vamos a ver aquí al que éste cosa este pinche voz cagado se llama él el el guidrón plus 30 segundos bueno producción tiene 30 y no tiene 31 segundos de producción 29 con assault en un resistente maleta de 7 una movilidad buena de 5 bastante decente tiene un daño bastante bueno dice 800 estrellos pero es de regreso a cuando se regresa el recortó el campo y se resaltó 800 se separa para que me entiendan él se regresa 800 hacia atrás y hasta ahí se regresa 20 por ciento de residencia a todo es un voz bastante buenos interesantes se regenera 10 por ciento de vida vamos a ver señores tenemos a ver sus hp sólo sólo vamos a usar en oro y platino porque la unidad es cuando consigues la cuarta y quinta estrella la unidad es buenísima es decir que sí pero en parte porque en el evento cuando es el ataque corto es intangible pero cuando en el online lo hace se puede morir es buena unidad el problema es el ataque especial lo carga bien seguido o sea vamos a poner aquí un de bastante rotillo para que ven como lo haría que ves como muchos a que se caen lo que es al defender que es lo que usas en yo siempre tengo dos inicios a ellos en vinició con dos unidades yo se quería este voy así rápido para que ven mantendría 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 mi room y para que vean a partir de que me voy yo me va a hacer esto que especiales porque él es una pareja invisible que no te deja pasar ven ven y así me la estoy pasando yo si hoy os metí una vez para que me haga como que me tiren paro suelto otro de ellos para que me ayude con el con el con el con el desgaste porque me vean o sea ahí me ayuda un poco con el con el desgaste estamos al defender ven hace el ataque especial se recupera ven sigue ahí fastidiendo a las unidades sigue fastidiando ven pues hizo su trabajo que es fastidiar básicamente ayudó ayudó a las unidades a fastidiar al frente como ven la mano suena como una buena unidad de desgaste aunque alguien sabe que menos que no hace poco daño es que hace un chingo de años a 40 mil o sea con esa madre en 80 mil lo que le bajas a joven no es un voz débil como ven no es un voz así que esto no es que es un debilucho no es que si hace buen daño en casi no quita nada de resistir prácticamente es dios wey ven o sea menos a como ven es un voz bastante decente más que todo con mixto como ven y en pm como tiene más de 11 millones de vida pues va bien este con sicilia wey o si si vieron o sea gobierno es un voz bastante decente y hace pareja invisible claro que sí o sea se va invisible claramente vamos a mostrar un poco de su pareja invisible que lo que quiero que vean vamos a ver para que vea bien acerca hasta el frente bien señores no lo dejo pasar bien ver es muy bien esta burra diren no te deja pasar o sea no te dejan y pasar bueno o sea ven esa cochinada que no te deja ni pasar o sea ven a veces dice ataques especiales es un monstruo y con sicilia es una chulada de modo se hace mucho daño O sea, funciona como desgaste O funciona como Semi-tanque, así que es una unidad Bastante decente Para alguien que no tiene al Defender Que el Defender es una de las mejores unidades Una de las mejores unidades como dice De defensa, o sea, el Defender como dice su propio nombre O sea, si no lo tienes a él El El Guidrón es Muy bueno, o sea, es una unidad Muy decente En Pem es mejor Claro, por Sicilia, los bonos Y todo esa cochinada que tienen bastante El Jamming, pero el mixto Como complemento De Leona O de Claudio, o sea, complementos de cuerpo a cuerpo Es muy bueno, aparte que es una unidad de desgaste Muy buena, para aquellos que no tienen Ni, como se dice, ni al Sony Ni a, como yo tengo dos desgastes Que sería Lo que es la Mantis y lo que es Este del Sony Esa sería una buena opción para llevarlo como con Con Sony con Mantis O sea, este O sea, este con Sony O este con Mantis Para desgaste O sea, que es una buena unidad de complemento A ver señores Es una unidad que sí está cheteada En el evento es infernal Porque le dieron que el ataque corto es intangible Pero en el online no En el online no le hicieron eso Aunque eso sí El ataque especial se carga muy rápido Así que pues tiene un gran spam de ataques especiales Así que es una unidad muy bestia Como ven Si ese ataque especial es a lo menso Es prácticamente inmortal Porque lo que regresa se cura Así que No tenemos que decir señores Sino que hasta luego Bye Yo no estoy cubriendo en oro o platino ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!